Amar Amar no es fácil cuando hay miedo Estás envuelta entre dos fuegos Tener el corazón en guardia Y estar quemándote por dentro Mejor huerse todo o nada Que vivir atrapada Entre agua y fuego se rigió tu vida Y en tu amor un misterio Como un laberinto, una tela araña Se enredó en tu miedo Entre agua y fuego seguiré tus pasos Porque yo te quiero Limpiaré las nulas que te están matando Y que te queman lento Entre agua y fuego Música Tal vez culpable soy de amarte Aún te busco y no te encuentro Mejor huerse todo o nada Que vivir atrapada Que vivir atrapada Entre agua y fuego se rigió tu vida Y en tu amor un misterio Como un laberinto, una tela araña Se enredó en tu miedo Entre agua y fuego seguiré tus pasos Porque yo te quiero Limpiaré las nulas que te están matando Limpiaré las dudas que te están matando Y que te queman lento Y que te queman lento Entre agua y fuego Música